Las mujeres no estamos representadas en prácticamente ninguna o en muy pocas expresiones culturales en las que son de ficción. La herramienta para detectarlo y para intentar subsanarlo es esto, pero en los medios de comunicación, por ejemplo, se han llevado a cabo iniciativas de muchos tipos para tratar de que las mujeres estemos representadas. Por ejemplo, una crítica que hacemos siempre a las periodistas feministas es que cuando se habla de cualquier tema en un periódico no hay mujeres hablando en calidad de expertas. Nos encontramos mucho que hay, esto es otro fenómeno del periodismo, que les encantan los fenómenos meteorológicos. Entonces, si mandan a un equipo a Donosti porque llueve mucho y hay olas. Entonces, puede ser que ahí sí que hay alguna mujer que pase por la calle a la que entrevisten, pero estas mujeres que nunca tienen rótulo, o sea, que es una que pasaba por allí y dice, jove, pues sí que había olas tal y el viento, pero no sabemos ni cómo se llama ni es experta de nada. Si luego hay que buscar a alguien para que hable en calidad de experto, se llama, pero no sé si en el 80 y tal, solo el 9% de las expertas son mujeres. O sea, en el 91% de los casos se llama a hombres para que hablen de expertos, de cualquier cosa. Se ha intentado subsanar con iniciativas de hacer bancos de expertas, de hablar con mujeres y de cómo vamos a tener a servicio de los medios una lista de mujeres economistas que están dispuestas a hablar con medios. Se ha intentado subsanar, no acaba de cuajar. ¿Cuál es otra de las razones? La propia lógica de los medios, que te llaman y te dicen, oye, en cinco minutos, ¿me puedes dar unas declaraciones de tal? Y precisamente por cómo se nos ha educado, a las mujeres nos cuesta mucho más. Tú llamas a un tío y opina de lo que sea en el momento. O sea, claro, 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 y te cuenta lo que tú quieras. Y esto en la práctica lo ves un montón. Y las mujeres no. Dicen, no, me puedes llamar en un rato, que lo quiero comentar con mis compañeras, no es que ahora me viene mal, que ahora no puedo, que ahora tal. Uy, da igual. O sea, te opinan y te dicen lo que tú. O sea, y eso, aún teniendo, ¿no? Hemos detectado el problema. Hemos puesto herramientas al servicio de los periodistas y las periodistas, pero los horarios, que igual te llaman a las 9 de menos 20, porque hace falta unas declaraciones para ya a la última hora cerrar el periódico. O sea, a las 9 de menos 20 pillas a la mitad de las mujeres, ¿no? Es mucho más difícil, porque, bueno, los cuidados siguen cayendo sobre nosotras y luego el propio rol de género, que es que a veces nos da apuro opinar incluso de las cosas que controlamos mucho.